Bandido, cuya, carajo ¡Oye! Marino Harry Rata ¡Oye! ¡Igualasuto! ¡Opatero! Se llevan los uniformes ¡Sandrita! ¡Para los ticateros! ¡Los ricos puñateros! ¡A dónde lo ando! ¡Ahí, ticateros! ¡Ah, cari, basura! Por última vez Mañana partiré Si al final A ti te digo A vivir sin su amor No, no, yo no quiero Verte otra vez Si no me corresponde Yo me marcharé Yo quiero que te pongas a llorar Así que arrepientas Bandido Quiero que recuerde nuestro amor Como aquel ayer ¡Adiósito, cachando! Hola, hola, ¿es? Sí Un salón de pesada Para inversiones ricas De parte del joven Quiero que te pongas a llorar Así que arrepientas Bandido Quiero que recuerden Quiero que recuerden nuestro amor ¡Cucho! Como aquel ayer ¡Vamos mucho! Sofía Con mucho cariño A los chicos ¡Cucho! 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 Para la cariño Si al final Si al final a ti te ayuda A vivir sin tu amor No, no, yo no quiero Verte otra vez Si no me acuerdo Si no me acuerdo Si no me acuerdo Si no me acuerdo Yo me abancharé No quiero que te pongas a llorar Así que arrepientas ¡Adiósito! Quiero que recuerden nuestro amor Como aquel ayer ¡Adiósito, banda! ¡Adiósito! No quiero que te pongas a llorar Así que arrepientas ¡Adiósito, banda! Quiero que recuerden nuestro amor Como aquel ayer Los tiqueteros de Puerto Rico Con mucho cariño Buenas Marisa The Wilders Las Praeras Y ahora Otro éxito Solo para ti Buenas Milagritos Denita de San Gómez Mi cosita Allá mentirosa Milagritos Solterita eterna No hay más No hay ni uno Que lo domine a No hay No existe el hombre Que le domine a Milagritos Claro que sí Allá Borja Denita Aliso Producciones Serige Perrocal Aragomane Subro al saber Que no me quiere No hay siete penas Al decirme Que te vas No olvides Que yo Te haré con gran pasión Y que nunca Me olvidaré Quisiera volver A comenzar Y sentí Que no me teme De ser Me tenerte En mi corazón Y sienta por mí Lo que sentiste Cuando te conocí Siento que mi vida Lo que no va a acabar Quiero borrachar Para olvidar Las penas Que llevo Muy dentro De mí Y que solo Me hacen Y que no me temerá Que no me temerá Venga Iván Saliza Cuente Nuevo Juli Saladito en el cielo Sí Buena Venga Venga Cuente Nuevo Crema La Marita Regina Además Gracias Gracias por el wiki Sigue Sucro al saber Que no me quieres Que se te espera Decirle Que te vas No olvides Que yo Te amé con la pasión Que nunca Me olvidaré Quisiera volver A comenzar Sentir Que no hay De placer De tener Que en mi brazo Y siempre A por mí Lo que sentí Cuando te conocí Que te herida Cucho 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 Carmiño Rural Cuchito El Vindaño Esa basura Chacalicito Lueva Tercera fuerza Santerio Siendo que mi vida Va a acabar Merita Quiero borrachar Para olvidar La pena Que yo Cuide dentro de mí Y que solo Me hace llorar Como fue este señor Y como fue El Merluna Ahora Nerita de San Cosme Me causa Nerita de San Cosme Los más Nerita de San Cosme ¡Feliz Navidad! Acomo los panetones Para mi lado Nerita Acomo los panetones Marisa de la Pradera ¿T кр tobillo? Feliz cumpleaños Juan ez Juan ¡Andrés! Yo no sé Vamos a decirte que te quiero, que te quiero Yo no sé qué hay que decirte cuando estás cerca de mí Yo le tengo a medio tiempo, que quedé sin esperanza Que al principio te me des un poquito de cariño Yo le tengo a medio tiempo, que quedé sin esperanza Que al principio te me des un poquito de cariño ¡Fuera, mamá! ¡Satanita! Y la gente sigue... ¡Fierrando! Sé que te amaré, sé que te amaré Seguro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Seguro que siempre te recordaré Samira, que no salió de los coches Chucky, que no te doy Siempre te amaré Siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré ¡Ahí! ¡Buenamori! ¡Pachete! ¡Sí! ¡Pachettini! ¡Pachettini! ¡Aliso, prevenciones! ¡Garante, 5 de agosto! ¡Pachettini, pisadini! ¡Aliso, marábulo! ¡Vuisito, no cheto! ¡Con la hueva de lo que gustan los chantos! ¡Buena, Luisito, no cheto! ¡Y sus chúteres! ¡Y sus chúteres! ¡Y a Maripoteno! ¡Ya, ya! ¡Amén! ¡Buenito, bencitos! ¡Achigla lo que sí! ¡Bailando, gozando con usted! ¡Caramba!